Ahora, vamos a ver el análisis que él hace de este sueño. Hay que recordar que ya nos había dado el informe preliminar. El informe preliminar es el detonante del sueño o bien los restos diurnos, de los cuales se va a tomar una parte que decía hace unos minutos insignificante o inocua, lo que generó alguna resonancia afectiva. Acá cuál fue el reproche o lo que formilló o interpretó como reproche de su amigo Otto cuando le dice, pues si no está bien, pero no del todo. Este fue el gancho. Esto es lo que detona el sueño y a la vez es lo que pone en marcha una especie previa de justificación del diagnóstico, lo que decía Gabriel. Pero bueno, es que en eso, en esta historia clínica, aquí aparece el autoreproche.